completo. Dios se realiza en Jesús y Jesús se realiza en un diálogo continuo de intimidad de amor con el Padre en el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu es el que el Padre y el Hijo nos han regalado a nosotros y, por lo tanto, San Pablo que lo experimentó en él mismo, hoy nos llama a estar atentos al amor de Dios. Nos dice que no debemos vivir conforme a deseos egoístas, porque si vivimos en el Ego, nos morimos. Muy dura es la comparación que hace Pablo. El Ego es la causa de nuestra muerte espiritual. Porque el Ego nos infla, nos vemos a nosotros mismos y nos sentimos tanta cosa sin ser nada, porque todo lo que volvemos a recibir. No hay nada que no tengamos que no hayamos recibido en pura gracia por el Padre que nos ama, con eterno amor, con amor y infinito, que desde siempre está preocupado por cada uno de nosotros, como lo estuvo por su origenio de Jesús. Nuestra vocación en la Iglesia es llegar a ser santos. Desde el Bautismo tenemos esa misión, ese desafío, ser de santos. ¿Y quién es santo? Santo es el que se advierta a amar. Los santos no están para servir. Los santos no están para nada. Para nada que no sea amar. Amar a Dios en los hermanos, porque el Señor se manifiesta en cada hermano, porque cada hermano tiene el Espíritu recibido tiene el Espíritu recibido de Dios por Cristo Jesús. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Nos aclarizan la palabra. Nuestra tarea es ser de Cristo. ¿Cómo? Siguiendo el Espíritu de Cristo. Siguiendo el Espíritu de Cristo. Siguiendo el Espíritu de Cristo. Con quien está, qué dice, qué hace, cómo mira, cómo se acerca a cada uno de nosotros. Estamos abrigidos, estamos anobiados, muchas veces caminamos tristes, a veces hasta sin sentir. Y el Señor está para decirnos, ánimo, no temas, pequeña mía, pequeño mío, que yo estaré con ustedes siempre, siempre, para siempre. Qué misterio de amor marido. Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hayamos sido elegidos en pura tranquilidad de dicha, en paz, para ser sus hijos bien amados, en el Hijo. Somos hijos, en el Hijo. Somos hermanos, en el Hijo. Somos discípulos, en el Hijo. Somos transformadores del mundo, con el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo que a este llamado, todos nosotros tratamos de responder en el parque, creo que sí. Pero hoy le damos gracias a Dios, porque una de nosotros, de nuestra misma naturaleza, tan humana como nosotros, que es la trinidad, pues hoy festeja con nosotros, agradece con nosotros, por el don de la vida. Y la vida trae muchas maravillosas, y la vida está llena de los regalos que el Padre nos hace. Y los regalos del Padre son gracia y paz y dicha, y gozo en el Espíritu Santo. Y el gozo que trae el Espíritu Santo, es un gozo que no tiene, un gozo que es el ritmo, en lo profundo, en lo esencial de nosotros mismos, en el rincón del alma, donde no entra sino el Espíritu Santo. Porque todos tenemos un lugar reservado, un santa santo, donde no entra sino el Dios, en la alma. Cuando nos sentamos, cuando nos sentaba el Señor, a contemplar en silencio. Porque para entrar al silencio, primero tenemos que aquietarnos, aquietar el cuerpo. La quietud es el silencio del cuerpo, y la contemplación es el silencio del alma. Y podemos, porque estamos capacitados todos, todos podemos hacerlo. Porque estamos capacitados, y por Dios que nos eligió primero, para sí, para plenar en la vida. Porque estamos capacitados, estamos capacitados de entrar en contemplación en nuestra oración silenciosa. Y sentir, en el propio hábito, en el respiro pausado de cada uno de nosotros, el don de la vida que se manifiesta, y que se manifiesta en el amor de la comunidad. Todos nosotros, somos admirados por el Padre como huahuites, como hijitos recién nacidos. Y a cada uno de nosotros, Él nos comunica su traje de un amor, su bondad, su paz. Por eso dice, acepten mi yugo. El yugo del Señor no es una cara propia que nos dobleca. No, es un yugo suave, es un yugo ligero, porque es el yugo del amor. Y el amor crea, es creativo. El amor es inventivo, el amor es alegre, el amor es generoso, el amor se da, se dona, se comunica. Bendito sea Dios, hoy, y siempre. Especialmente hoy, nueve de julio. Por la vida de ti, por los años que cumple. ¿Por qué has vivido tratando de responderle al llamado del Señor con simplicidad, con alegría, con prebuna, con estilo servicial? Todo aprendido de ella, de nuestra gloriosa Señora. La madre del unigénito, que vino a darnos la vida. Ella le comunicó a su hijo, desde su propio amor, las ganas y el deseo de estar siempre ideado con el Padre, porque era lo que María ha sido. Cuando los apóstoles después escriben los evangelios, es porque recibieron de María muchas informaciones, que ella contaba de manera sencilla y simple, de cómo ella siempre estuvo esforzándose para vivir en consonancia con la voluntad del Padre en el diario vivir. Y en el diario del vivir de María, nosotros lo sabemos, tuvo marcado el misterio del dolor, del sufrimiento. La Biblia conoce todos los dolores, todos los dolores que puede conocer un alma humana. Y todo lo hizo sostenida por el Espíritu Santo, que fue Él que la llenó de su gracia para concebir en ella a nuestro Projetor. Nos ponemos hoy en las manos de nuestra gloriosa Señora, y le pedimos a ella que para todos nosotros, hoy especialmente para Trini, consiga que nuestra respuesta sea bien semejante a la de ella. Que sea una respuesta de prontitud, de ser de sinceridad, de alegría, de pura gracia, que así sea. Y agradecidos de la vida, agradecemos la fe, la fe que nos ha hecho un crece, y la decimos esta fe. Creo en el Dios Padre, el Todopoderoso, el Creador del Cielo y la Vida, y creo en el Jesucristo, su único hijo de nuestro Señor, que fue con un seguido propio en la casa del Espíritu Santo. Nasteo de Santa María la Virgen, amadeció con el poder de con su educación, fue con su uncado, no era con su uncado, y desentendió a los que hubiéramos, al que servía a Jesús y a su Padre y a sus muertos, subió a los cielos y se presentaba a la derecha de Dios Padre, el Todopoderoso, y desde el cielo y en la tierra de la luz de los campesos, creyeron en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Y a este Dios amante y misericordioso, lleno de confianza, le elevamos nuestras plegadas. Vamos a pedir por el Papa, por la Santa Iglesia Católica y todos los sacerdotes. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, rogamos. Vamos a pedir por Chile y el mundo, por la paz. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Señor, rogamos. Vamos a pedir especialmente en este Día de Nación de Gracias también por la vida de fin, por todo lo que el Señor ha hecho y seguir haciendo. Así que con María, roguemos al Señor. Jesús, rogamos. Por los enfermos infuntos. Vamos a pedir por Olga Mazuela, por Renato Gustamán y Jorge Puitos. Con María, roguemos al Señor. Jesús, Dios, Señor, rogamos. Todo esto y mucho más que traemos en nuestros corazones, Padre amado, tenemos en tu residencia por las manos tiernas y amoriosas de Santa María la Virgen, de Nazaret, Madre de tu Hijo, del Señor del Cospos y de la Historia, que vive el reino inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el asiento que se nos va a pedir. Los elementos elegidos por el Señor para transformarnos en su cuerpo y en su sangre, ser nuestro alimento y estar íntimamente grito a nosotros. Todos nos acercamos a esta visión, a crecer. Todo lo que queremos es para ti. Todo lo que queremos es para ti. Todos nos acercamos a esta visión, a crecer. Amén. 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 Amén.